¡Alebaña Drini! Entre cortinas blancas y azules rejas Estaban dos amantes dándose quejas Y se decían que se querían Que tan solo con la muerte se olvidarían Que tan solo con la muerte se olvidarían Chinita cuando me vayas pienso dejarte Un corazón amante como de herencia Con la advertencia, con la advertencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia ¡Alebaña Drini! Hay casa que no tenga sus cuatro esquinas Y mujer que no caiga tarde o temprano De lo contrario, de lo contrario Que todos los hombres somos un relicario Que todos los hombres somos un relicario Mi vida cuando me vayas pienso dejarte Un corazón amante como de herencia Con la advertencia, con la advertencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? Y el que se va con otro pierdes la herencia Y el que se va con otro pierdes la herencia Mi vida cuando me vayas pienso dejarte Un corazón amante como de herencia Con la advertencia, con la advertencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia Que si tú te vas con otro pierdes la herencia